Bueno, un poquitín. Cuando escribí esta canción, no imaginé que me iba a dar tantas estimaciones como compositor. Esta canción que vamos a recordar ahora y que dice... Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás... Qué grande palito, ¿eh? Esa te deja, ¿eh? Esa te deja. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad, de sentir amor. Che, ¿y los otros? Ya en esta posibilidad, ¿viste cómo son? Es horrible palito. La felicidad, de sentir amor, voy a hacer cantar. A mi corazón, antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás... Esta sensación, la gente en las calles, parece más buena, todo es diferente, gracias al amor, la felicidad... Cuando los griegos pensaban la felicidad, la consideraban el fin de todos nuestros actos. El bien supremo, al que aspira todo hombre, alcanzar la plenitud. Algunos pensaban la plenitud, como la posibilidad de realizarse. Otros, como alcanzar el autodominio, o la paz interior. Y otros, como la autonomía, la independencia plena. Pero la pregunta eterna siempre ha sido, ¿es posible alcanzar la plenitud? ¿Es la felicidad algo alcanzable? ¿O debemos considerarla como un horizonte siempre abierto? Como una búsqueda imposible de lo imposible de los socios. ¿No? Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! Lindo el boliche, ¿eh? Gracias. Hola, ¿cómo andas, Silvita? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo andas, linda? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Qué bueno. ¿Qué se cuenta? ¿Todo lindo? Bien. Mirá, les voy a contar una cosa. Me acaban de entregar mi nueva nave. ¿Me acaban de entregar mi nueva nave? Me acaban de entregar mi nueva nave. ¿Sabés que la vida te sigue sonriendo a vos? Bueno, no me puedo quejar. Si acá hay un tipo feliz, ese es Santiago Las Heras. Dos departamentos en Punta del Este, veleros, mujeres, éxito en los negocios, vacaciones en lugares paradisíacos, salud impecable. En fin, un tipo pleno, ¿no? Pleno si asociamos felicidad a consumo. Vivimos tiempos donde la felicidad parece indisociable de nuestra propensión a consumir y de la propiedad de bienes materiales. Cuando la felicidad se convierte únicamente en nuestro acceso material al consumo, no solo se establece una conexión entre felicidad y desigualdad, sino sobre todo entre felicidad y alienación. ¿Qué? ¿Qué modelo es? Es un... Mirá, prefiero mostrártelo porque no sabés, te vas a caer de culo. Sí, sí, es un minuto francés, pruébenlo. No, no, es una cosa increíble. No, 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 no están picando nada, ¿qué pasa? Pero un ratito, voy a pensar. ¿Has llegado hace mucho? Sí, mirá, la verdad. Primero, porque en una sociedad capitalista como la nuestra, las personas tenemos un acceso desigual al mercado de consumo. Y segundo, porque al poner en los objetos y no en nosotros mismos la realización personal, la felicidad se vuelve algo inestable y efímero, tanto como los objetos de la que depende. Pero el principal y gran tema de la felicidad es su relación con el bien, ya que nos plantea dos problemáticas importantes. Por un lado, ¿puedo ser feliz haciendo el mal? Y por otro, ¿puedo ser feliz yo solo, habiendo a mi alrededor tanta gente que sufre? ¿Y cómo entienden la felicidad, mis amigos? En esta mesa les aseguro que cada uno tiene una definición diferente sobre el tema. Por ejemplo, Mateo, un socrático. En este momento debe estar pensando que Santiago es un consumista superficial, que equivoca el camino. Porque la felicidad, según el Sócrates platónico, pasa más por el desarrollo del saber. Y jamás por las cuestiones materiales. Nada que esté basado solo en lo corpóreo o en lo material, como la fama, la riqueza o el placer, puede hacernos verdaderamente felices. Nada que esté basado solo en lo corpóreo o en lo material, como la fama, la riqueza o el placer, puede hacernos verdaderamente felices. Lo importante está en el desarrollo de nuestro intelecto, en la expansión de nuestro saber. Conociendo la verdad, se alcanza la felicidad. El saber y la felicidad están íntimamente ligados. Por eso se trata, como se leía en el oráculo de Delfos, de saber bien quiénes somos y en qué parte de la trama estamos situados. Conócete a ti mismo. Esta es la forma de alcanzar la felicidad. Un poquito de vino, ¿no querés? Bueno, un poquito. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Suficiente, es suficiente. Está bien. Gracias. Hoy puedo tomar un poco de vino porque jueves... Hilda, la aristotélica. Para ella, el sentido de las cosas es que tienden a una finalidad. Un poco nomás está bien, sí. Bueno, si te hace bien. Sí, además, está comprobado que tomar un vasito de vino en las comidas hace bien, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces está bien que pueda tomar hoy. Salud. Un traguito no te hace nada. Salud. Sí, no pasa nada. Bueno, te estoy tomando de más, me parece. Pero, ¿cuál es la finalidad del hombre? No manejar algo. No, 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 viene bien. Gracias. Hoy puedo tomar un poco de vino porque jueves. Está muy rico, no va a dar. ¿Para qué existimos? Un poquito de queso, acentuna. Está bien, está muy bien. Aristóteles sostiene que la finalidad del hombre es la felicidad. ¿Cómo la alcanzamos? Desarrollando nuestra areté, nuestra excelencia, nuestra virtud. Aquello que nos es más propio, aquello que nos hace ser lo que somos. ¿Y cuál es entonces la virtud del hombre? La virtud del hombre es pensar. ¿Y cómo la alcanzamos? Dominando a través de nuestro pensamiento los instintos naturales. La razón busca siempre la prudencia. El equilibrio entre dos extremos. Ni comer desmesuradamente. Ni morirse de hambre. Ni comer desmantelar. 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 Baila, 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 cayuquín, como tú bailas, como tú agitas, mi cha-cha-cha. Dios mío. Dios mío.